A través de un tuit de la serie estadounidense The Walking Dead, se dio a conocer el fallecimiento del actor Scott Wilson. El actor, quien interpretó a Arcel Greene en la famosa serie, murió a los 76 años de leucemia. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad Video Televisa se vengala de la micha la cadena que produce la serie lamentó en su cuenta de Twitter el fallecimiento del actor y dio el pésame a su esposa, amigos, familiares y fans. Scott será recordado como un gran actor y una persona aún mejor. El personaje que encarnaba en los muertos vivientes, Arcel, vivía en el corazón emocional de la serie. Señaló Hank, anunciaban su posible regreso horas antes. Los productores habían dado a conocer del posible regreso de Scott a The Walking Dead, quien había desaparecido en la cuarta temporada. Foto La sexy y ardiente novia de Carlos Rivera impacta en Instagram hasta el momento, familiares no han emitido algún comentario sobre la muerte del actor. Sin embargo, sus amigos de la serie han recordado al intérprete de la siguiente manera. La primera vez que me encontré con Scott Wilson, me dio un gran abrazo y me dijo que me había convertido en parte de su familia. Dijo que tenía la responsabilidad de cuidarlo. Me he esforzado mucho para hacerlo, señor. Y continuaré. Lo prometo. Te veo en el otro lado, amigo, escribió el actor Carrie Python por medio de su cuenta de Twitter. Así mismo, el menor Mayor Dodson, actor de la misma serie Estadounidense, dijo en esta red social, el memoria de Scott Wilson, un amigo y actor extraordinario. Te vamos a extrañar videos AM. Para ti, todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.